Ahora, es terrible, ¿no? Porque yo entiendo que la gente del otro lado diga, bueno, ¿y ahora qué? Pero me parece que peor es no mostrarlo. Claro. Ahora, ¿vos sabés qué es todo así? Es así. Qué bárbaro, ¿no? Viste, los tipos van a chorrear, la cana le dice, bueno, ¿cuánto? Y ya está. O van porque los manda la cana. La zona liberada... Básicamente el programa de Jorge fue un... Fue un programa de zona liberada. Mostrar cómo funciona la zona liberada en los conurbanos. Lo que se llama, en verdad, el concepto de zona liberada viene de los milicos, ¿no? Que era cuando se secuestraba un tipo, no intervenía la policía, entraba el ejército. Y la policía se retiraba, porque, ahora, si la policía hubiera intervenido, probablemente hubieran secuestrado menos gente. Lo que pasa es que se tendría que haber peleado a tiro con el ejército. Digamos que la conducción de la policía... Era el ejército también. Era el general Campos. Pero bueno, de ahí viene lo de zona liberada, y quedo ahora en el lenguaje común. Zona liberada es la zona donde vos podés robar con acuerdo de la policía. Claro. Y era fuerte verlo, realmente era fuerte, porque aparte hablaba gente de la policía, hablaba en chorro, hablaban tipos que saben de lo que están hablando. No es un cuento, ¿no? Y sí, era fuerte, era fuerte. Pero me parece que está bueno contarlo en el sentido de plantearle a la gente que esto no va a tener una solución en un año. ¿Cómo haces? No se puede. ¿Me entendés? Ojalá se arregle en 15. Ni siquiera es un problema de este gobierno, es un problema de la Argentina. Ya es estructural. Es un sistema que funciona y que... Sí, sí. Es muy difícil de sacar, ¿no? Leí algo de este sistema, a lo mejor quien lo escribió, que finalmente las actividades ilegales que no pagan impuestos, terminan pagando el impuesto. Claro. Y finalmente es eso, ¿entendés? Se lo pagaron la policía, ¿entendés? Bueno, no, claro, pero el impuesto en este caso no va al Estado. No, por supuesto. Por supuesto, estamos claros. Una suerte de impuesto. De todos modos. Y algún orden tiene que haber, por derecho o por izquierda. Lamentablemente hay más orden por izquierda, me refiero, ilegal, no categoría política, digamos. Lógico. Sí, así que bueno, sí, impresionante. Yo le he asombrado esta mañana dos noticias. Una es que acuchillan ciclistas en el KDT. Sí. Es un extremo, digamos, ¿no? Y la otra es que para agarrar un narco en la Villa 114, mandaron 700 gendarmes, 700. 700 gendarmes, que no entran. Claro, 700 tipos para agarrar a uno. Eso rever hasta que a punto las cosas están pesadas, digamos. Y que del otro lado no es solamente uno. No, claro. Tienen que agarrar a uno. Es uno con un ejército que se defiende, digamos. Sí. Bueno, sí. No, a mí lo que me llama la atención, que yo lo dije ayer, que mientras todo esto pasa, me parece que los políticos están hablando de cualquier peritura. Otra cosa. ¿Me entendés? Porque incluso hablar hoy de la elección, cuando es en octubre, Es un delirio Falta un año O el cupo en el Congreso Bueno, el cupo ni hablar Esto de la obligatoriedad de los trans En el Estado Es un delirio La idea del cupo es un delirio Yo lo decía ayer de vuelta Por supuesto, muy clarito Lo que importan son las personas No su condición Pero obvio, no me importa que sean todos trans Pero que sean trans inteligentes No me importa Es como una obviedad Bueno, pero está bien Acá te encontrás muchas veces hablando de obviedad Porque está el problema del políticamente correctismo Mi querido Lanata Que está muy bien explicado En esta nota maravillosa que publicó el gran Jorge Fernández Díaz Ayer en La Nación Ni Corea del Sur, ni Corea del Norte Queremos Corea del Centro Y bueno, así somos los argentinos Viste que es todo así Ni privatista, ni estatista Sino todo lo contrario Todo lo contrario Pero una encuesta de Oliveto, extraordinaria Es buenísima la nota de Jorge Para mí es lo más interesante ¿Cómo se llama él? El centrismo heterodoxo Es en el que andamos los argentinos, Jorge El centrismo heterodoxo Exactamente Muy interesante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video